¿Cuál es tu métrica de éxito? ¿Cómo mides tú? ¿Cómo te recompensas tú por la felicidad? Sé que no eres una persona que se obsesiona por los números porque también siento que, insisto, creo que estás en una posición muy única porque tienes muchas influencias culturales que se manifiestan en tu persona, pero pues también te tocó vivir un programa que fue gigantesco en muchas partes del mundo. Entonces, como que resolviste tu parte económica y también resolviste a lo mejor la ambición de fama porque ya la tuviste. ¿Cómo mides tu éxito, güey, en este momento? ¿Qué es lo que te hace feliz o hacia dónde te impulsas? ¿O es curiosidad, güey? Sí, sí. Para mí el éxito, yo tengo un espíritu nómada en el sentido de que me encanta explorar, conocer nuevos espacios. Me encanta la forma en que automáticamente atiendo a una experiencia si es novedosa. Sí. Entonces, para mí el éxito es la capacidad de darme ese lujo de la novedad constante. Lo dices mucho, romper los binders and done that's of the adult life, ¿no? Total. O sea, yo quiero siempre y constantemente renacer la curiosidad y la emoción y el entusiasmo del joven, del niño. O sea, el niño interno que yo cargo se define por su entusiasmo por la vida. Yo quiero darle chance a él de pilotear. De pilotear el... Sí, sí. ¿Y cómo lo...? O sea, ¿sientes tú que con este tipo de experiencias lo estás haciendo, obviamente, pero sientes que va a llegar un punto en el que a lo mejor vas a querer hacer algo más? O a lo mejor ya lo vas a dominar tanto que ya no vas a presentar un reto. O sea, ¿hacia dónde crees que se mueva tu cara en ese sentido? Bueno, lo curioso es que, como te digo, nunca ha habido una estrategia. He decidido simplemente explorar las obsesiones, pero muchas veces las obsesiones también son afectadas por nuestra interacción con el mundo. Y cuando ves un mundo fracturado, la sociedad americana está en este momento muy fracturada. Muchas realidades compitiendo por tu atención me hace pensar que a lo mejor hay responsabilidad de stand for something. O sea, de ponerse como que más al frente como un líder. Tomar una postura. O sea, como dices ayer tú, un influencer versus un attentioner. O sea, que no se trata solamente de hacer arte, sino que el arte también apunte a las personas en una dirección y les diga, mira, tenemos que comportarnos así o hacer esto o dirigirnos así o hacer estos cambios en el mundo. Y esa responsabilidad no me la he puesto en los hombros todavía porque yo quiero ser un artista, quiero ser libre. No quiero el peso en mis hombros que dicta lo que pasa en el mundo. O sea, no quiero ese peso. Pero sin embargo, a lo mejor en cierto momento tenemos que asumir la responsabilidad de tener cualquier tipo de impacto. O sea, nos toca. Nos toca.